De Luis Pález Matos, Rapsodia Negra Las cadenas nos arrancaron del África Ancestral Nos rompieron el espíritu con sus dioses de cristal Y la lengua nos quemaron para que dejásemos de hablar En la diáspora resistimos Calabo y bambú, bambú y calabo Calabo y bambú, bambú y calabo El gran cocoroco dice La gran cocoroca dice Es el sol de hierro que arde en Tumbuctú Es la danza negra de Fernando Po Calabo y bambú, bambú y calabo Calabo y bambú, bambú y calabo La raza negra ondulando va Pasa tierras rojas, islas de Betún Haití, Martinica, Congo, Camerún Calabo y bambú, bambú y calabo Calabo y bambú, bambú y calabo Ahora que de nuevo te enamoras Alma mía Vamos a cantar sin palabras Desnúdate de imágenes y poda extensamente Todas tus piñas de hojarasca No adulteres el mosto con esencias extrañas Y así Te dará un vino sencillo pero puro Porque es el vino de la casa Anda extensamente el viejo camino Para que se te vea la ilusión noble y clara Y olvídate de las viejas retóricas infantiles travesuras Que te inquietaron ayer Mira, alma mía Los negros bailan Bailan En la fogata encendida Junto al cocal En el oleaje Bailan los negros en la fogata encendida Y ahí está Ella La negra que te tiene hechizado La negra que te tiene amarrado La majestad negra Por la encendida calle Antillana Baten bandumba de la Quimbamba Rumba, macumba, candón de bámbula Entre dos filas de negras caras Ante ella Un congo Gongo y maraca Ritma una conga bomba que bamba Con pasos lentos la negra avanza Y de su inmensa grupa resbalan Neneos cachondos que el gongo cuaja En ríos de azúcar Y de melaza Prieto trapiche De sensual Zapra El caderamen Masa Con masa Masa con masa Esprime ritmos Suda que sangra Y la molienda Culmina en danza Por la encendida calle Antillana Baten bandumba Baten bandumba de la Quimbamba Flor de tortola Rosa de Uganda Por ti Por ti crepitan bombas y bámbulas Por ti en calendas desenfrenadas Quema la Antilla su sangre engañiga Haití te ofrece sus calabazas Fogosos rones Te da jamaica Y Cuba te dice Dale mulata Pero Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Del lado Del anda Sus Mis cocolos De negras caras Trona Al tambor Vibra Maracas Que por la encendida Calle Antillana Rumba Macumba Candón Bebambula Rumba Macumba Candón Candón Bebambula Bebambula Baten bandumba De la Quimbamba Displando Diva Baten band salir Y Hacen Coleman しかos ば Cuidada Desinformators C